Desde ese día tú me diste la oportunidad de aprovecharte bien Te tengo que pedir perdón por autoconvencerme de que solo eras tiempo Y no un privilegio, no permitas que me insensate Deje de abrazar este regalo Que me has puesto entre las manos y que nunca he valorado Ay, que viva la vida y sus infinitos sueños por cumplir Que viva la vida y el latido del que no llegó a nacer Que viva la vida no conseguirán que paremos de bailar Que viva la vida y la suerte que tenemos de abrazarte un día más Que viva la vida